¡En fin! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso, loco! ¿Qué le fue eso, loco? ¡Me está haciendo la mierda! Mirá, que acá queda todo ahí, loco. Seguí en la baranda y seguí en la baranda y seguí en la baranda. Pasó un ratito, loco. Es un plazazo. Eh, ¿para qué lo estoy filmando? No, no.